A nuestro invitado del día de hoy, el gran Handi Feliz se encuentra con nosotros Y nosotros felices de verte, que bueno verte después de tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año nuevo Igualmente, ¿cómo la pasaste? Muy bien, bastante bien, estamos estrenando nuevo año y nuevo disco también Perfecto, cuéntame un poquito de este nuevo disco, del tema que nos vas a interpretar el día de hoy De tu página para saber un poquito más de Handi Feliz Bueno, estamos en la página handifelizmusic.com El nuevo disco es un tema tropical, como siempre, la música que hacemos funciona Esta vez con el merengue Y bueno, el título es pesa y esperamos que a todo el mundo le guste aquí Perfecto, corazón, claro que sí Vamos a repetir la página, ¿no? ¿Qué te parece? Handifelizmusic.com Yo en lo particular, tú sabes que te tengo muchísimo cariño porque tú no tienes una idea, mi hija Cómo podía bailar con Tócame No tienes una idea, esperaba el corito y movía sus manitos Y yo te juro que con esta canción tengo los mejores recuerdos de la niñez de mi pequeña Amén, para mí esta canción también es muy... tiene muchos recuerdos de actos Yo recuerdo que grabamos esta canción con una escuela de samba del Brasil Y fue una experiencia magistral ver todos esos músicos Y de hecho tengo un anhelo también que me... que tal vez por eso Y es grabar un disco con los cajoneros de acá Ay, sería estupendo, Handi, imagínate, claro que sí Eso viene ya este año Qué bueno, para nosotros un placer tenerte una vez más aquí alegrándonos la vida Porque la música nos alegra la vida Un beso corazón, gracias por estar aquí con nosotros Conmigo será hasta el día de mañana Vamos Handi, chao Besa 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 Si tú la besas Besa 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 Si tú la besas Si tú sientes que te falla la naturaleza Y la cosa no te sale como tú quisieras Si tú quieres empezar y el ánimo te pesa Con una cosa sencilla todo se remedia Besa Ya no le pongas a sufrir Besa Ya no te pongas a llorar Besa Que ella se pone muy feliz Besa Si tú la besas Besa Dale un besito por aquí Besa Dale un besito por allá Besa Que ella se pone muy feliz Besa Si tú la besas Si tú la besas Hay momentos en la vida que es un solo fiesta Y celebras pero un día todo se atraviesa Si tú quieres empezar y el ánimo te pesa Con una cosa sencilla todo se remedia Besa Ya no te pongas a sufrir Besa Ya no te pongas a llorar Besa Que ella se pone muy feliz Besa Y tú la besas Besa Dale un besito por aquí Besa Dale un besito por allá Besa Que ella se pone muy feliz Y tú la besas Y tú la besas Una cosa negativa sé que falle tu naturaleza Si tú la besas Intenta que la cosa no te sale como tú quisieras Si tú quieres empezar a caminar y el ánimo te pesa Si tú la besas Con la voz y tan sencilla mira todo se remedia Besa, besa Y no te pongas a sufrir Besa Y no te pongas a llorar Besa Ella se pone muy feliz Si tú la besas Dale un besito por allá Besa Dale un besito por allá Besa Ella se pone muy feliz Si tú la besas Si tú la besas Si tú la besas De una cosa negativa hace que falle tu naturaleza Si tú la besas Me inquietas si la cosa no te sale como tú quisieras Si tú quieres empezar a caminar y el ánimo te pesa Si tú la besas Con la voz y tan sencilla mira todo se remedia Besa Besa Y no te pongas a sufrir Besa Y no te pongas a llorar Besa Ella se pone muy feliz Si tú la besas Dale un besito por allá Besa Dale un besito por allá Besa Ella se pone muy feliz Si tú la besas Si tú la besas Si tú la besas Si tú la besas Besa Besa Y no te pongas a sufrir Besa